No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de par y to' los días Y síguelo Sigo vacilando de par y to' los días Bebida y agua pa' la cerca Cuando una empatía en la discoteca Bebida y agua pa' la cerca Cuando una empatía en la discoteca Bebida y agua pa' la cerca Bebida y agua pa' la cerca Bebida y agua pa' la cerca Bebida y agua pa' la cerca